Los Mochis, sin, el pequeño Santiago Liera Peñuelas vivió las aventuras de los piratas del Caribe al celebrar su quinto aniversario de vida. Sus papitos, Óscar Liera y Gilda Peñuelas Acosta, le cumplieron su deseo de organizarle un temático festejo, donde lució como un pirata de la alegría. En el convivio estuvieron presentes sus tíos, Pedro y Sandra Peñuelas, así como su abuela, Gilda Acosta, quienes lo consintieron con fabulosos obsequios de colores. A felicitarlo asistieron las familias, Reyes Martínez, López Meza, Peñuelas Castro, López Reyes, Castro Hernández, Ruiz Peñuelas, entre otras. De merienda se ofrecieron platillos mexicanos, mesa de chiles, bebidas refrescantes, dulces y pastel, mayor que Gilda Peñuelas Acosta, junto a su hijo.